Luz Adriana está convencida de que las empresas y la sociedad se transforman a través del diseño y la innovación. Es negociadora internacional con especialización en geopolítica y con una maestría en gestión de la innovación empresarial del EAE Business School. Bienvenida Luz Adriana Naranjo al pabellón del conocimiento Inexmoda UPV. Bueno, muy buenos días para todos. Qué rico estar iniciando acá la apertura de Colombia Moda con nuestro espacio de conocimiento. Recordarles que Colombia Moda tiene tres ejes, moda, negocio, y conocimiento. Agradecemos a la Universidad Pontificia Bolivariana por permitirnos generar este espacio de conocimiento. Y justo con la presentación que les voy a hacer, que es la presentación de apertura, que voy a contar un poco qué es lo que quisimos crear con la universidad para compartirles a ustedes durante estos tres días. Vamos a hablar mucho de conocimiento, vamos a hablar mucho de estrategia, que es como el corazón de lo que construimos pues para esta versión de nuestro pabellón del conocimiento Inexmoda UPV en Colombia Moda. Inicio con esto, recordarles que Inexmoda es un instituto que conecta conocimiento para hacer vibrar el sistema moda, nos une profundamente el conocimiento y somos unos convencidos que es un vehículo de transformación social y empresarial y por eso en un espacio de negocios, en un espacio de moda. También es importante el conocimiento porque es una de las maneras clave para competir en el mundo de hoy. Les decía ahorita que queremos plantear en este pabellón el tema de estrategia. Parece un concepto difícil, se asocia mucho a temas militares, se asocia a temas de negocios muy complejos, pero la pregunta que les quiero hacer es ¿quién de ustedes no vive incertidumbre hoy? Siempre pregunto esto y digo el que no sienta incertidumbre que nos diga la clave de cómo manejar la incertidumbre hoy. Y yo creo que hoy vivimos mucha incertidumbre desde lo personal, social, en términos económicos, tecnológicos, políticos, ambientales. Yo creo que todos como seres humanos lo vivimos, lo vivimos como ciudadanos, lo vivimos en nuestras empresas, si estamos estudiando también lo vivimos y justamente queremos hablar de incertidumbre porque es una palabra muy asociada a la estrategia que es el gran concepto de este pabellón del conocimiento. Y cuando estábamos estudiando sobre la incertidumbre con nuestro equipo en Inexmoda veíamos que es una palabra que está asociada a la ambigüedad y a la falta de conocimiento. Por eso queremos proponerla porque nuevamente les digo que estamos convencidos, no es que tanto sabes, no es que tanto estudiaste. Yo ahorita escuchaba cuando me presentaban y yo decía ¿qué importa que tanto estudies? Es que eres capaz de hacer con ese conocimiento que tienes. ¿A dónde vas a llevar esas ideas, esos conceptos? ¿Cómo los vas a implementar? Si estás estudiando, si tienes un emprendimiento, si tienes una gran empresa, ¿cómo vas a implementar esos conocimientos? Y estudiando un poco sobre la palabra incertidumbre que como les decía es ambigüedad, falta de conocimiento, nos encontramos unos autores que hablan sobre la incertidumbre y que hicieron unos índices de la evitación de la incertidumbre. Y nos llamaba mucho la atención que cuando estudiábamos este concepto veíamos que los países asiáticos fundamentalmente son los que evitan menos la incertidumbre. Y cuando uno evita menos la incertidumbre es mucho más creativo, es mucho más innovador y se enfrenta a los cambios de manera mucho más natural. Y adivinen quiénes son los que más evitamos la incertidumbre. Los latinoamericanos. Cada uno de nosotros porque creo que la mayoría aquí somos latinoamericanos. Entonces, digamos que una reflexión importante que desde INEXMOA queremos dejar acá en esta primera conferencia en Colombia Moda es no podemos evitar la incertidumbre. La incertidumbre está latente y cada vez más. ¿Cómo contrarrestamos la incertidumbre? Porque si nos apegamos mucho a la incertidumbre nos vamos a volver pesimistas en un mundo cambiante. A nivel internacional están pasando muchas cosas, a nivel nacional también. Y si bien nuestro mensaje hoy es de optimismo, ¿cierto? De que estamos convencidos en INEXMOA que las cosas están cambiando, que hay oportunidades. También es una realidad, lo vamos a ver con la conferencia de Camilo Herrera, que este cuatrimestre fue el cuatrimestre de menor consumo en los últimos 15 años de nuestro país. Es una realidad, ¿cierto? Que estamos pasando por momentos de muchos cambios, pero también estamos convencidos y por eso traemos al escenario hoy la palabra incertidumbre, porque ¿cómo la contrarrestamos? Estábamos leyendo cómo se contrarrestaba esta palabra que está tan asociada a temas de estrategia militar. ¿Y saben cómo la contrarrestaban? Se contrarrestaba formando a sus líderes, pero no sólo formándolos en temas técnicos, formándolos en temas personales, haciéndolos los mejores líderes, creyendo en ellos mismos. Y ese es el mensaje que queremos dejar desde INEXMOA hoy acá. Las empresas, las personas deben formarse en sus cualidades personales y su capacidad, en su fuerza interior para poder enfrentar los cambios del mercado. Pero también se deben formar en temas técnicos. Entonces, por eso existe este pabellón del conocimiento, un escenario de conocimiento, porque como les decía, somos convencidos que el conocimiento es la clave para competir hoy. Entonces, primera herramienta para disminuir un poco la incertidumbre, formar a nuestros líderes, formar a nuestro talento humano en sus capacidades personales, pero también técnicas. Segundo, se decía invertir en tecnología. Tener toda la tecnología que nos permita generar ventajas para poder conquistar a ese cliente. Entonces, son dos herramientas fundamentales que queríamos compartir antes de arrancar nuestra presentación de estrategia, de un concepto que está tan, digamos, como atado a la estrategia, que es la incertidumbre. Se los he explicado ahorita, este concepto está muy asociado en épocas militares cuando un territorio quería conquistar a otro y quién de nosotros hoy no quiere conquistar a un cliente, quién no quiere conquistar a un proveedor, quién no quiere estar en constante búsqueda de cómo generar mucho más valor al mercado, de cómo generar mucho más valor a la sociedad. Por eso, hablamos de este concepto de estrategia y de incertidumbre. Y esta palabra de este gran pensador en el mundo, Kant, me encanta porque dice, se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Y les decía ahorita, dos herramientas fundamentales de lo que estudiamos. ¿Cómo se contrarresta la incertidumbre? Porque si nos llenamos de incertidumbre, nos llenamos de pesimismo. Y eso es lo que pasa muchas veces en este mercado. Lo que pasa muchas veces con los medios de comunicación. Nos llenamos de incertidumbre y nos llenamos de pesimismo. ¿Cómo se contrarresta? Formándonos, educándonos, formando talento e invirtiendo en tecnología. Dos herramientas básicas para que seamos más inteligentes, como nos dice Kant. Hoy el reto es conquistar al cliente. Un cliente que es menos predecible, menos segmentado, con mucha oferta de marcas. Se habla que en nuestro mercado hay más de 5.000 marcas. Hay mucha oferta. Pero hace 8 años o más que entré a Inexmoda, me acuerdo que mi jefe, el presidente de Inexmoda, decía en una conferencia. Igual tenemos muchas oportunidades porque hoy nadie vino desnudo a este salón. Hoy todos nos estamos vistiendo. La pregunta es de quién nos vestimos. A quién queremos conquistar, cómo lo queremos conquistar. Y yo creo que esa es la gran oportunidad que hay en nuestra industria de la moda. Este es otro concepto muy importante para nosotros. Y es que muchas veces la industria la moda y en general las industrias se llenan un poco de pánico con el entorno. Y es una realidad que vivimos un entorno incierto. Lo comentamos hace un momento. Tenemos grandes retos. Hay una cantidad de dificultades en términos de aranceles, de acceso a mercados. Hay mucha incertidumbre internacional. Sin embargo, cuando hablamos de éxito empresarial, decimos es la sumatoria de un entorno favorable más una estrategia individual innovadora. Y eso es lo que Inexmoda quiere proponer. Concentrémonos en esa estrategia individual innovadora. Es una realidad que algo pasa con el entorno, pero hemos visto muchas empresas crecer en nuestro país, en el mundo, cuando se concentran en su estrategia individual y en que sean innovadoras. Y saben para Inexmoda qué es innovación. Innovación para nosotros es traducir conocimiento en dinero, en empresas más rentables, más competitivas. Nosotros somos convencidos que el conocimiento implementado es capaz de generar mayores ventas y tener mucho más impacto, no sólo a nivel económico, a nivel social. Porque esta es una industria que en nuestro país genera casi el 20% del empleo manufacturero. No es solamente un tema de pesos, es un tema también de impacto y de generar calidad de vida en nuestra sociedad. En Inexmoda con nuestro equipo construimos esto que llamamos el camino de la transformación. Entonces si uno quiere disminuir la incertidumbre debe dotarse de ideas, de información, de conocimiento que le permita un poco disminuir esa incertidumbre y no dejar de ser creativos e innovadores, que fue lo que más me cuestionó cuando les contaba del índice de evitación de la incertidumbre. Nos llenamos de pánico y dejamos de ser creativos e innovadores, eso no nos puede pasar. Necesitamos disminuir la incertidumbre llenándonos de datos, de información y de conocimiento. Entonces esta gráfica que ven aquí atrás muestra un poco lo que nosotros hemos construido como instituto y es hacia dónde va el negocio de la moda. Está resumido en estas cinco fuerzas del mercado. El primero, que es estructuración del modelo de negocio. Básicamente el mensaje acá es que no es suficiente con un buen producto. La moda se ha quedado muy concentrada solamente en el producto. El producto es fundamental, debe ser perfecto, pero no es suficiente para competir. No es suficiente que sea bonito y que sea bien hecho. Debemos concentrarnos en cómo se lo llevamos al cliente y cómo facilitamos la compra. Justamente en este pabellón este año, en Colombia Moda 2017, vamos a estar muy concentrados en esta fuerza. Hay otras fuerzas, retail, que es ese último contacto con quien compra, la obsesión con el cliente, no solamente con el producto, los formatos de venta, ser muy creativos en el diseño, pero también en cómo se lo llevo al cliente y en qué formato se lo llevo. Muy rápidamente, todo lo que tiene que ver con tecnología es que nuestras prendas no solamente pueden prestar la función de vestirnos y que nos veamos bonitos, sino que otras funciones se están prestando para generarnos bienestar y calidad de vida. Hay temas de aplicaciones móviles, realidad virtual aumentada, aplicaciones, prototipado virtual, impresión 3D, entre otras cosas. Sostenibilidad. Estoy pasando muy rápido porque nuestro pabellón se concentra en esto y de esto les voy a hablar con más profundidad. Sostenibilidad. Es que no es suficiente, sí, el impacto económico y que se generan los empleos en el país, pero también cuál es el impacto ambiental de las prendas que tengo hoy puestas, quién las hizo, cómo las hizo, en qué momento las hizo. Entonces, hay una gran preocupación del consumidor de cara al impacto ambiental y social que tienen nuestro calzado, nuestras prendas, nuestros accesorios, entre otros productos que hacen parte del sistema moda. Y finalmente, la personalización es que en un mercado que hay más de 5.000 marcas, que no tenemos tiempo, que vivimos a mil, la gente quiere cada vez más productos muy personalizados, hechos a la medida de cada persona. Me concentro entonces en el primer cambio, que es del que vamos a hablar en nuestro pabellón del conocimiento y es esos grandes conceptos de estrategia, modelo de negocio y cadena de valor que les voy a explicar, espero de manera muy sencilla, para que a todos nos queden muy claros. Entonces, ¿qué pasa? En los temas de estructuración y modelo de negocio, ¿cuáles son las oportunidades? ¿En qué nos debemos dotar de conocimiento? Recuerden que hablamos de incertidumbre. ¿Y de qué manera se contrarresta la incertidumbre? Con ideas, con conocimiento. Y esto es justamente lo que les queremos mostrar acá. Entonces, ¿de qué manera nos dotamos nosotros en conocimiento para estructurar una marca y generar un modelo de negocio? Hablando de estrategia de negocio, capturando constantemente toda la información que podamos de nuestro cliente, estructurando un portafolio de producto adecuado y que conquiste el corazón del cliente, teniendo unos canales de comercialización bien distribuidos, que entiendan bien las necesidades de nuestro cliente, teniendo una atención, un servicio al cliente del mejor nivel y generando experiencias. Y eso es la parte hacia afuera, pero la parte hacia adentro es todo el tema interno en una compañía, la cadena de abastecimiento, los procesos de producción que deben ser muy eficientes. Ya vamos a ver unos ejemplos. Entonces, en resumen, ustedes pudieron de pronto ver en la página web o en el brochure que tenemos de la programación académica del pabellón, estos son los conceptos que queríamos plantear para esta versión en Colombia Moda de nuestro pabellón del conocimiento. Voy a entrar a hablar de cada uno. Primero, estrategia. La respuesta histórica de las organizaciones ante el reto de desenvolverse en entornos inciertos y llenos de incertidumbre ha sido la de dotarse de estrategia. Por eso fuimos tan insistentes hace un momento de querer profundizar en esa palabra estrategia, en esa palabra de incertidumbre. ¿Qué es lo que busca la estrategia? Crear un valor distinto para el consumidor, permitiendo a la compañía, al emprendimiento, a esa idea de negocio prosperar y lograr mayor rentabilidad. Pero encontrando una manera de competir. A veces las empresas se dedican a hacer cambios muy pequeñitos, pero siguen haciendo más de lo mismo. Realmente es pararte en los zapatos de tu cliente y entender qué cambios se está viviendo y cómo puedes tú satisfacer sus necesidades. ¿Qué empresas triunfan hoy en día? Las empresas que entienden que deben enfocarse en maximizar el valor entregado al cliente. Valor es obsesionarse con todos los detalles que me implican a mí llevarle un zapato, un accesorio, un producto a mi cliente. Y buscando también entregar una mejor solución a una necesidad existente y mejorando la forma como entrego la solución. No es suficiente entregar, resolver esa necesidad. También es cómo llevo yo, cómo entrego esa necesidad que mi cliente tiene. Muchos empresarios, muchas personas confunden objetivos, visión y misión con estrategia. Y nosotros queremos dejar ese mensaje acá. La estrategia es el camino para ser únicos. Lo dice el gurú de la competitividad, Michael Porter. Entonces, la pregunta para cada uno de ustedes, a nivel personal inclusive, no solamente a nivel de negocio, es cuál es el camino que están diseñando para ser únicos en un mercado competido desde lo laboral, competido desde lo empresarial, competido en todo sentido y lleno de incertidumbre. Este video me encanta. Es un video de Audi. ний vigor. Comfort. 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 Les estaba hablando de maximizar el valor, y miren que este es un muy buen ejemplo, cada una de esas compañías de carros entrega un valor a su cliente, y Audi dice, y si todo está en un mismo auto. Entonces es esa obsesión constante con maximizar el valor hacia mi cliente, y eso implica un entendimiento profundo de sus necesidades, de meterse casi que en su corazón a saber qué necesidades tiene esa persona. Quiero poner ejemplos de esto, porque esto posiblemente para muchos pueden parecer simplemente conceptos en el aire, pero quiero mencionar dos empresas que desde Inexmoa hemos acompañado para ayudarlas en su transformación empresarial, son dos empresas aquí que han implementado la estrategia, que han implementado un cambio de modelo de negocio, una Scaribic, y quiero compartirles algunos datos de esta empresa. Es una empresa que en el 2013 tenía cinco tiendas más la online, en el 2014 se lanza Abrir 3 en Bogotá, un mercado que aporta casi el 40% del consumo de moda en Colombia, en 2015 ya tiene 12 tiendas más la online, en temas de inventario, de rotación de inventario, en el 2013 era de 333 días, y en el 2016 de 101 días. Su meta es llegar a que sea 69 días. Ahorita vamos a ver que el gerente de esta compañía entiende que el negocio de la moda hoy, sí, es de espectaculares diseños, maravillosos productos, pero sobre todo es un negocio de velocidad. Ellos que sacan una colección por semana, cuatro por mes, con 18 referencias por historia, constantemente tienen que estar conquistando el cliente. Y en una entrevista que le hacíamos al gerente de la compañía, dice, ¿cuáles son las razones de su transformación? Implementación de una estrategia de series cortas. ¿Qué es eso de series cortas? Más referencias en lotes mucho más pequeños, la gente constantemente se quiere estar renovando. Madurez de la marca, todo el tema de concepto de marca y diferenciación de ese concepto. Decisión estratégica de pasar de vender producto a concepto. Una rotación más alta, y esta última frase que me encanta, estamos es en un negocio de velocidad. Ahorita vamos a ver algunos datos, pero hace 10 años en Colombia, nosotros como colombianos en promedio, consumíamos 7 prendas al año. El año pasado ya consumimos 22. ¿Qué significa? Que cada vez estamos consumiendo más. No podemos ser tan lentos en términos de diseño, de producción, de distribución, porque el cliente cada vez quiere todo mucho más rápido. Polito es otro caso, es otra compañía que se reinventó tremendamente. En el 2014 tenían 17 tiendas en 9 ciudades, el año pasado ya tenían 26 en 16 ciudades, y su meta es llegar a 120 tiendas. El incremento en ventas de 2010 a 2016 fue el 61%. ¿Se acuerdan que les decía al principio que el conocimiento traducido en dinero es innovación? Aquí lo vemos justamente con la implementación de toda la estrategia que hizo esta compañía. Rotación de inventario de 6 a 2.5, y un crecimiento en ventas muy interesante, pero sobre todo un cambio de una mirada, que antes era exportación de producto de paquete completo a México y a otros países, y hoy es apropiarse de ese conocimiento, estructurar una marca, un modelo de negocio, y poder competir en el mercado en este momento interno. ¿Qué dice la gerente de esta compañía? Dijeron, o cambiamos o desaparecemos. Implementamos la estrategia de series cortas, un portafolio con colecciones de moda y mundos que siempre permanecen, una marca madura, con experiencia, asociada a la calidad, eso está en su ADN, y una decisión estratégica de entender qué está pensando el consumidor. Los que tienen empresa cada emprendimiento, ustedes tienen claro qué está pensando su consumidor, qué siente su consumidor, o simplemente están dedicados a diseñar y a producir X producto. Entonces, les dijimos que el pabellón habla de estrategia, que habla de modelo de negocio, y que habla de cadena de valor. Vamos a hablar de modelo de negocio. Grandes expertos de Harvard dicen que buena parte de los desarrollos empresariales más espectaculares de los últimos años, se basan más que en un desarrollo tecnológico, en la creación o innovación en los modelos de negocio. ¿Por qué en la industria de la moda y en Inexmodo hablamos tanto de modelo de negocio? Todo el mundo quiere hablar de producto, del diseño, de la colección, maravilloso. Pero en Inexmodo queremos invitarlos a que a esos conceptos le agreguemos el de modelo de negocio, que es supremamente clave para competir hoy. ¿Y cuál es el mensaje acá? Que no es suficiente con el producto. Muchas veces en esta industria nos obsesionamos tanto con el producto que nos olvidamos de nuestro cliente. Y nuestro mensaje hoy acá desde el instituto es, no es suficiente un buen producto. Es también cómo se lo lleva el cliente y cómo facilito la compra. Ahí es donde debemos empezar a agregarle mucho valor a nuestros emprendimientos, a nuestras compañías y a los que están estudiando a que tengan esa visión hacia el futuro. Un modelo de negocio describe la lógica como una empresa. Crea, entrega y captura valor. Pregúntense ustedes, ¿cómo están creando, cómo están entregando y cómo están capturando valor todos los días? Y yo siempre digo que estos temas no solamente sirven para una empresa, sirven a nivel personal. Yo como ser humano todos los días, ¿cómo creo, cómo entrego y cómo capturo valor de las personas que amo, de las personas que tengo cerca a mí? Este es un video que me gusta mucho porque resume lo que queremos, el mensaje que queremos entregarles sobre modelo de negocio. ¡Gracias! 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 Yo creo que una farmacia, siempre digo yo, todos venden las mismas pastillas, ¿cierto? Entonces su foco es decir, bueno, ¿cómo voy a conquistar a esa cliente de manera distinta? Y ellos entendieron que no era la pastilla lo que estaban vendiendo, no era ese medicamento el que estaban vendiendo, era cómo se lo llevaban al cliente y cómo facilitaban la compra. Cómo se paraban en los zapatos de una persona que todos los días tiene que tomar pastillas y lo que hacen es empaquetarle las pastillas y venderle el servicio. Entonces, este es un muy buen ejemplo y este es otro. ¡Gracias! Bueno, lo voy a cortar, pero el mensaje que queremos dejar acá es muchas veces en nuestra industria no somos tan creativos porque nos miramos solamente a nuestra industria. Es como cuando uno se mira solamente al ombligo. ¿Cómo miramos otras industrias? ¿Cómo miramos otras marcas de otras industrias distintas que están implementando estrategias creativas para conquistar al cliente? Y el mensaje que quiero dejar acá con estos dos videos es hablamos de estrategia y hablamos de modelo de negocio. El corazón de un modelo de negocio es esa esencia que hace distinto a ese negocio, pero fundamentalmente es ese producto y ese servicio que yo ofrezco hoy cómo va a impactar el bienestar y la calidad de vida de un ser humano. Y yo creo que esa es una de las principales oportunidades de nuestra industria. Nos dedicamos a vender marcas de ropa, marcas de calzado, joyería, pero no nos hemos preguntado ese producto y ese servicio qué está haciendo para impactar la calidad de vida de ese ser humano, qué está haciendo para mejorar el bienestar. Hoy los negocios exitosos son los que se paran en ese cliente, en los zapatos de ese cliente, en la vida de ese cliente y se enfocan en ese bienestar y calidad de vida. Pregúntense cada uno de ustedes qué está haciendo su producto o servicio por impactar la calidad de vida y el bienestar de esta sociedad, de esta sociedad que no tiene tiempo, que hay muchas enfermedades, que la gente trabaja excesivamente, qué está haciendo la moda por impactar la sociedad más allá de vender productos. Y este es otro video, mi último video, de este nuevo aparatico de Amazon, Amazon Echo. Alexa, ¿es va a llenar tonight? Alexa, ¿qué está en mi calendario? Alexa, turn the lights off. Okay. Alexa, 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 take a photo. Introducing Echo Look, a first-of-its-kind Echo with a hands-free camera. Echo Look takes photos using just your voice. Its built-in lighting and depth-sensing camera lets you blur the backgrounds to make sure your outfits pop, giving you clean, full-length photos that are easy to share with friends. Plus, get a live view or take videos to see yourself from every angle. Alexa, take a video. We've also created an easy way to get a second opinion. Introducing Style Check. It combines the best in machine learning with advice from fashion specialists. Just pick two outfits and Style Check will give you a recommendation based on current trends and what flatters you. Alexa can also help you create a personal look book. It shows you what you wore and when so you can keep track of your favorites and take your closet with you wherever you go. Alexa, what's my commute? The fastest rock takes about 15 minutes. Plus, Alexa is built in the cloud and always getting smarter. And so will Echo Look. Echo Look. Love your look every day. Cuando vi este video me impacté muchísimo porque Amazon se quiere meter de lleno en la industria de la moda y quiere ser el gran distribuidor de moda en el mundo. Recordemos que hoy el gran distribuidor es Inditex. De segundo está el grupo H&M. Bueno, y ahí están otros. Pero tiene muy clara en su estrategia que quiere ser un gran líder en la distribución de moda en el mundo. Y miren que no solamente piensa en la distribución de moda. Miren que se paran los zapatos de las personas, personas que necesitan ser asesoradas y que gracias a la tecnología tienen, digamos, un compañero que te está diciendo qué look te queda mejor, que te está avisando qué tipo de prendas no te has puesto y te deberías poner. Miren que el mundo está muy enfocado en qué servicios de más debo ofrecer a ese cliente que necesita más que simplemente un objeto. Acá están algunos de los servicios de este nuevo dispositivo de Amazon. Ahorrar tiempo en elegir tus looks, ayuda a las personas a lucir mejor, a combinar mejor, a utilizar prendas que no ha usado, ayuda a tomar este tipo de decisiones que para muchas personas no es fácil. Para mucha gente tomar la decisión de qué me pongo hoy, cómo me combino no es fácil. Y finalmente les contaba que les iba a hablar de tres conceptos ya para terminar en estos minutos que me quedan qué es cadena de valor. Esa es otra palabra que parece como compleja y realmente es muy fácil. La cadena de valor son todos esos procesos que le agregan valor a un cliente, que hacen a un cliente más feliz, que ayudan a que él tome la decisión de compra, que vuelva y me compre, etc. ¿Cuáles son esos procesos? Esos procesos son el proceso de materiales e insumos, de diseño, de producción, de distribución, de comercialización y esa conexión con el cliente. Yo simplemente quiero dejar unos ejemplos acá de cada uno porque para terminar quiero decirles que el pabellón del conocimiento va a hablar sobre estrategia, modelo de negocio y cadena de valor. Vamos a tener una conferencia académica por cada uno de estos conceptos y vamos a estar llenos de casos de empresas colombianas que se han reinventado, que posiblemente muchos de ustedes no las conozcan o no las sientan tan famosas, pero cada empresa tiene una historia que contar y hoy nuestro objetivo en Colombia Moda es resaltar el talento colombiano, resaltar la cantidad de marcas nacionales que se vienen reinventando a pesar de los momentos de coyuntura. Entonces, termino con esto, en materiales e insumos, variedad de referencias, en lotes pequeños y una muy buena flexibilidad. El diseño, el colombiano pasó en 10 años de comprar 7 prendas promedio a 22, les decía hace un rato, en producción, los temas de Lean, necesitamos sistemas de producción más eficientes, mejoras en procesos que sean mucho más livianos y que respondan con mayor velocidad al cliente. En distribución, la capacidad de tener concentrados los centros de distribución nuevamente para poder ser mucho más rápidos. Comercialización, la creatividad no puede ser solamente en el diseño de una prenda, de un calzado, es en cómo se lo lleva al cliente, a través de qué formatos y mucha creatividad en los formatos de venta y de comunicación. Y finalmente, la conexión con el cliente. Se dice que en el mundo el 90% de la decisión de compra se hace por emoción y no con la razón. Entonces, ¿cómo realmente vamos a conquistar a nuestro cliente? Esto era lo que desde Inexmoda queríamos compartirles en la mañana de hoy como inicio y apertura a nuestro pabellón del conocimiento Inexmoda UPV en Colombia Moda, la Semana de la Moda de Colombia. Gracias. Gracias, Luz Adriana, por tus aportes sobre la estrategia en el nuevo juego. Definitivamente es clave que apoyemos a la industria con una visión estratégica de hacia dónde vamos. Vamos.